Sí, efectivamente. En otros escritos del Verdi hay no solamente cuestiones marginalmente contradictorias con esto, sino francamente contradictorias. De hecho, la carta a Vélez, donde le critica el Código Civil, es totalmente contradictoria con lo que acabo de hablar. Totalmente contradictoria. Pero no, pero no es una frase que le hable de hablar de la Código Civil. ¿Puede ser? La verdad no recuerdo. Lo voy a volver a ver. Pero sí, como le digo, es un tipo súper contradictorio. Lo que estoy mencionando es el armado de la Constitución, si uno lee... Al final de la base sale una Constitución, un texto constitucional. Si uno lee el texto constitucional que Alverdi propone, tiene todos estos rasgos que yo acabo de mencionar. Sí, la pregunta del perfecto de la Constitución. La Constitución se modificó, se modificó varias veces. Se modificó en el 60. Esa historia del 60, por ejemplo, es fascinante. Insisto, Buenos Aires creía que iba a ser una provincia más, no la dueña del Poder Ejecutivo Nacional. Y por lo tanto le recorta el poder al Ejecutivo Nacional. Sarmiento, Vélez y Mitre, que son tres de los cinco que hacen esa reforma, que proponen el texto de la reforma del 60, hacen una propuesta totalmente federal. Totalmente federal. De hecho, en la carta esa a Vélez, Alverdi dice, ¿y ustedes los federales del 60 van a hacer un código? Unitario. Entonces, ¿qué es unitario? ¿Por qué? Bueno, simplemente porque eran políticos. Eran políticos. Y estaban haciendo política. Entonces, ¿qué pasó? Hicieron esa Constitución que federalizaron. Ahora, a los pocos meses, Mitre toma el poder. Y tiene una Constitución que él mismo había federalizado unos meses antes. Y dice, ¿y ahora? Y se dedica, toda la década del 60, a borrar con el codo lo que escribieron con la mano, como bien dice Alverdi, en 1860. La conformación del Poder Judicial Federal. La conformación de la Corte. La conformación del Ejército. La conformación del sistema educativo. La conformación de la enseñanza del derecho, que modifican brutalmente en 1872, para hacerla totalmente dogmática y que solamente se lea el código, a diferencia de lo que fue la enseñanza del derecho pre-1872, que era método de casos. Todo eso es 1862, 1872, el borramiento de la federalización de la Constitución de 1860. Pero todos los demás siguieron con lo mismo. El cambio de 1912, que es la reforma del sistema electoral, para terminar con el plato electoral. A veces, yo no sé si verlo simpáticamente o antipáticamente. Si uno lo ve con simpatía el cambio, el radicalismo tal vez creía que terminó con el fraude, teníamos democracia en la Argentina. Pero si uno lo ve con algo de suspicacia, lo que sabía el radicalismo es que sin fraude el radicalismo ganaba. ¿Qué ganaba? Ganaba en el ingreso al hiperpresidencialismo. Sabía que una vez que tomaba el poder federal, no lo sacaba nadie más con la Constitución. ¿Cómo lo sacaron? Con los militares. Entonces, el problema que es terminar con la concentración de poder en la Argentina y hacer de esto un sistema democrático, eso no cambió nunca. Yo creo que a partir de 1983 empieza a cambiar, que la Constitución de 1994 es un paso hacia ese cambio, claramente, claramente. Y que el nuevo rol de los derechos y de la justicia en la Argentina va también hacia ese cambio. Ahora, la lógica hiperpresidencial es de hierro y es lo que mostraron todos mis colegios. Cuando uno tiene el poder, tiene todo el poder. Y los incentivos son para tener cada vez más poder. Y para tener cada vez más poder en un sistema federal, hay que tener el acuerdo de los gobernadores. Porque si uno tiene el acuerdo de los gobernadores, tiene el Senado. Y aquí con los intendentes del conurbano bonaerense. Es muy sencillo otra vez. ¿Qué hay que tener? Hay que tener al presidente, 10 o 5 intendentes del conurbano bonaerense y 8 o 9 gobernadores. ¿Cómo se los tiene a esos? Con transferencia de plata. No estoy hablando de corrupción, estoy hablando de transferencia de plata. O participación por adentro, por afuera, ATN, llámenlo como quieran. No es muy difícil. Además lo saben todos ustedes. Yo no les estoy diciendo nada nuevo. Nada nuevo. ¿Qué hacen los gobernadores? ¿Qué hacen los gobernadores? Levantan la mano para recibir plata de la coparticipación o por afuera de la coparticipación o en las obras públicas. ¿Cómo se hace eso? ¿Se vota en el Congreso Nacional? Es muy sencillo. Eso es todo el problema del sistema argentino. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.